Melba Martínez cumplió ya un año de haber sido despedida. La afectada sigue demandando que se le pague sus prestaciones. Sigue el asedio permanente, seguimos exigiendo nuestra indemnización. En lo personal no quiero el reintegro porque realmente mi despido a mí me ha servido para poder hacer trabajos sociales. Fin de semana anduve por Suna y ya lo hemos andado haciendo por otros territorios. Al gobierno no le interesa, como mucho dice, que ellos se preocupan por los pobres, que se preocupan por los necesitados. No les interesa que toda esa gente no esté recibiendo la atención. ¿Por qué? Porque han contratado gente sin experiencia, algunos que simplemente porque llevan el aval político. Esos son los que están ocupando los cargos de todos los que fuimos despedidos. Incluso hay gente que ahora, pues antes de los doctores, por mencionar algo, el doctor Pastora, procedimiento que se relataba de 20 minutos, ahora están poniendo a otras personas que pasan hasta todo el día con un solo caso. Muchos de ellos a veces van a parar hasta cuidados intensivos. Entonces creo que ahora lo que prevalece es si tienes el aval político. Martínez recuerda que durante las protestas del año pasado, la ministra de Salud, Sonia Castro, ordenó que no se atendieran a los heridos. Explicó que las sanciones impuestas a las funcionarias son correctas. ¿Cómo ve las sanciones que le pusieron a la ministra de Salud? Bueno, excelente. Excelente. Yo creo que se tardaron demasiado. Yo creo que hay muchas personas más que se le dieron a haber puesto, porque ella no podía impedir, porque nosotros, sea quien sea, nosotros tenemos el deber de atenderlo. Ella no podía prohibir al personal que se atendiera a esas personas. Muchos de esos muertos se hubiesen salvado si ella hubiera dejado vía libre. ¿Y por qué hecho que se les haya dado esa orden? Personalmente a mí no, porque yo no trabajo directamente en el hospital. Yo solo iba a los viernes. Pero sí, en algunos hospitales se dio esa orden y por eso no se atendieron en algunos lugares. Inclusive en las empresas médicas previsionales, que ya sabemos que son del gobierno también, de igual manera había esa disposición. Noticias 12, Armando Amaya.